La hija del rey Felipe está siendo perseguida casi con lupa, igualmente, sus movimientos son iguales a los de cualquier joven de su edad. La princesa Leonor, 18 años, se encuentra inmersa en su formación castrense en la Academia Militar de Zaragoza desde mediados de agosto pasado. La joven se está tomando con mucha responsabilidad su camino para convertirse en reina, y quiere pasar por todo lo necesario hasta estar lista. A pesar de que su conducta es de extrema responsabilidad, nadie puede olvidar que tiene apenas 18 años y, por ende, debe encontrar el tiempo también para tener vida social. Por suerte esto no le está costando para nada, se lleva a la perfección con la mayoría de sus compañeros, y ya pasó por un espacio muy popular de Zaragoza. Tiempo de Ocio y Compañerismo La primera vez que pasó por este establecimiento fue el domingo 20 de agosto, en su primera salida junto a sus compañeros. Esa no fue la única vez que se la vio por allí, puesto que es el espacio más frecuentado por los soldados de la Academia General Militar, AGM, ella se siente una más entre sus compañeros y no tiene reparos en repetir lugar. Isidoro Francés Ruiz, dueño del bar El Tuno desde hace 35 años, coincidió en que fue un honor, y un orgullo tener a la hija del rey Felipe en su primera salida por la capital aragonesa. Ella se mostró muy agradable y fue una más del grupo. Creo que algún cliente les hizo foto, aunque iba acompañada por dos policías secretos, explicó el propietario del lugar. Para nuestro negocio es muy importante que haya venido la princesa. Sus escoltas fueron muy correctos y se sentaron en otra mesa separada de los cadetes. La cuenta La merienda que compartieron todos con pizzas, bocadillos, hamburguesas y huevos rotos. Se sirvieron Coca-Cola y agua, y pagaron 170 euros entre todos.